hola bienvenidos a mi canal gracias por estar aquí gracias por estar viendo este vídeo este va a ser un boxing de los productos de doterra que adquirí para esta este mes de enero entonces vamos a para que se miren lo que he comprado para esta vez que fue de l como es de lr si un de lr de 206 puntos por lo que me venía el franquil 6 y gratuito por este mes este bueno es algo aquí en costa rica pero igual cualquier persona se puede inscribir me puede contactar y si quieren ingresar a doterra me pueden contactar en la cajita descripción ahí está mi instagram y por ahí nos podemos comunicar de una forma privada algo que me llamó la atención por cierto es esto aquí así que usualmente siempre viene bien cerrado acá es la primera vez primera vez que yo esto flojito como si se hubiera arrancado sinceramente yo no fui a que lo arrancó pero si si miro que estaba esto como despegado y si lo cumple son los días y me llegó son los días pero hasta ahorita voy a hacer el boxing pero si me llamó la atención esto de que está aquí separado y usualmente esto no es así cuando yo lo recibiendo pues no me fijé porque siempre viene bien sellado como se puede mirar en esta parte aquí en esta parte que se tiene aquí bien sellado solamente siempre eso sí pero bueno está en esta ocasión llegó de esta otra forma llegó de esta otra forma aquí pero bueno que obviamente pues ahí está bien cerrada la caja y por más que quieran abrirlo terceras personas pues está aquí no pueden sacar nada ni pueden ver nada porque está bien bien segurita la caja por suerte y yo lo recibí yo mismo entonces pues si me llamó mucha atención eso de que estaba mal esto del ltp es algo que cuando uno está inscrito uno yo al menos estoy en ese que es mensual entonces no siempre son 200 puntos pueden ser 50 pueden ser 100 pero yo al menos si por esta ocasión si quería recibir ese franquicia no es que es algo digamos que un precio mayor ese aceite hay aceites que son con un precio muy accesible hay aceites que son como ese franquicia no o incienso que sí pues valen un poquito mayor de precio entonces cuando hay una promoción así es mejor aprovecharlo aparte 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 de que estaba en promoción estaba introduciéndose un kit nuevo y así bien impactado todas esas cosas no recuerdo que había pedido eso pero bueno sacar todo 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 y y vamos a ver qué es lo que viene es lo que quiere quitar esta caja de aquí porque realmente me todo ah yo creo que ya sé que fue lo que aparte del kit creo que compré otro kit entonces aquí compré dos kit vamos a quitar esta caja ok vamos a ver ok listo viene en esto todo esto entonces si compré dos kit y pues no viene la factura la factura llega a correo electrónico porque es una factura electrónica pero si bien esto lo que estoy viendo es que compré que si él el respiratorio del kit este y el nuevo kit este y creo que compré otro kit es que ahora como viene así no sé qué es lo que viene de uno y viene del otro el pack de enrolamiento los adaptivo el kit respiratorio que es este el terreno y entonces es bueno que viene todo esto realmente si en la orden viene todo separado déjenme para ver si puedo ahora sí estoy viendo si compré este kit que es el kit de se me fue ese kit nuevo que es el kit de respiración verdad y para cuando para diferentes necesidades que ahora vamos a ver y también este kit para el ánimo que incluye el weird orange que me fascina porque ese me activa me pone como con mejor estado de ánimo si sinceramente yo siempre lo he utilizado cuando estaba en la oficina en las mañanas y una persona me dijo hace un tiempo el año pasado creo que fue o antepasado me dice no tú te miras diferente le ha mejorado mucho el ánimo entonces yo mira así y también tiene el serenite que es como para tranquilizar un poco y tiene buena tinta a cada aceite esencial tiene su como le digo tiene sus beneficios y cuando se mezclan o cuando se hacen ciertas mezclas son potenciadoras incluso en internet usted busca mezcla para x cosa y entonces viene cuantas que utilizar con aceite y así y se mezcla con aceite de coco y este kit también viene con la loción ok se pueden usar de dos maneras digamos cuando se quiere hacer un masaje para uno solo puede usar el aceite esencial con la crema o con el aceite fraccionado de coco que no huele a coco es de sin olor y la crema también es inolora entonces se puede utilizar este con este o con este el adapt y también es cuando se utiliza con el aceite lo que hace el coco fraccionado es potencializar verdad entonces y aparte que hace que las gotitas de aceite rindan aún mucho más verdad yo hace un tiempo lo estuve utilizando todos pues puros pero he notado que cuando lo utilizo con el aceite fraccionado pues duran un poco más entonces esto es parte de lo que viene acá y después también voy a mostrar ese otro al final que son los productos nuevos que tiene doTERRA y pues así y bueno eso es lo que lo que las cosas que incluye este que es el la loción el de naranja el serenity el balance el adaptivo y cada uno tiene su su descripción digamos ahorita se va a abrir el adaptivo o no está para hacer para parte solo me voy a ver aquí me asista está por porque también en internet se puede utilizar que vamos a abrir este que es el 15 también se puede utilizar con las mezclas que dicen en internet entonces uno busca internet pone doTERRA que si por ejemplo doTERRA y willow orange español y entonces ahí viene y también hay mezclas que se pueden realizar entonces el adaptivo mira en descripción corta dice cuando el estrés y la tensión parecen no estar adaptivo es la solución precisa usa adaptivo para sentir cómodo en nuevos ambientes y situaciones cuando se acerque en una gran reunión o para otros eventos importantes mantenada a mano la adaptivo viene los ingredientes que tiene la mezcla esta mezcla y pues en internet también es súper súper fácil que uno puede poner es o escribir digamos que si yo hay adaptivo y los que vivían entonces uno escribe en internet adaptivo tierra usos para dormir o para qué sirve yo pongo español usualmente incluso se puede descargar el pdf y le pongo imágenes me queda más fácil porque así busco descripciones que vienen como como en este caso qué es lo que tiene y qué es los beneficios que trae verdad entonces no sé pues a mí me gusta verlo así y es como más práctico que ahorita la pantalla negra que que vieron y bueno realmente me gustó esta imagen voy a aprovechar para descargarla porque realmente si está súper cómodo vamos a ver vamos a ver aquí en los tres puntos esto descargar imagen y ahí me quedo y de paso lo guardo aquí listo bueno otra cosa que iba a mencionar es que cuando una persona tiene su tiene su que una persona tiene un precio una presión al público y también existe un precio de inscripción en este caso por ejemplo la adaptivo el precio al público es aquí lo que miramos 35 mil 600 pero como cuando uno está inscrito son 26 mil 700 colones y eso y realmente le digo el aceite aunque es chiquito dura bastante dura bastante este y realmente si no es la persona o sea uno puede vender a la persona a este monto pero pero hay personas que cuando yo me inscribí a doterra yo me inscribí porque quería ahorrarme este monto y en vez de pagar este pagaba este y bueno más el costo de envío verdad pero si es este mejor bueno cualquiera de las dos hay personas que dicen no a mí no me interesa el el doterra como emprendimiento o como negocio entonces yo nada más quiero el aceite entonces se se le da esto o sea la persona sabe pues que hay un margen que uno tiene de ganancia y dentro de ese margen uno pues tiene este pues y el costo de la llamada así y así pero bueno está eso que es como que no hay mil colones más o menos la ganancia por sólo vender este por vender es el adaptivo verdad bueno esto porque si se adquiere por aparte en el kit yo por eso lo compré pues en kit porque en kit sale más económico y aparte que en el kit tan esto que es el la carpeta con las datos de inscripción mira en este caso viene antes venía un libro ahora los folletos son digitales pero viene esto que es la guía de los productos bueno los logos que uno puede utilizar los formularios la guía de productos más sobre uno libertad financiera es como una ok bienvenidos entonces viene aquí como como ya ustedes pueden ver ahora este es el que estoy inscrita y y después uno va haciendo puntos y después de ciertos puntos uno los gana los gas los cambia por productos gratis y viene lo que me encanta a mí que son los stickers vienen en esta vista si vienen con la o así estos son los que traen la o los nuevos estos son los que a mí me encantan y yo voy haciendo mi colección de stickers porque uno los puede utilizar de esta forma si aún no los puede cuando uno hace la botellita de mezclas y entonces uno pone los stickers aquí para saber qué mezcla tiene igual lo puede escribir acá pero yo prefiero ahora últimamente estoy poniéndolos aquí y en mi otro en otro vídeo creo que es el primero que subí al canal de mujer costa rica en ese vídeo este hice una mezcla y decoré diferente este yo lo le puse esto acá porque cuando tiene uno varias botellitas así como encima verdad digamos que todas estén con las botellitas negras acá entonces uno tendría que sacar para mirar cuál es el aceite y ya a mí me ha pasado antes entonces ahora lo que hago es que las trato de etiquetar todos está no lo etiquetado porque bueno es una quedando usualmente en el bolso y ya va como por la mitad entonces pues no hace falta poner el sticker verdad pero solamente cuando uno tiene varias botellitas es mejor poner los stickers o como les mostré ahí entonces pues ahí tengo mi mi este mi tengo una cajita donde vengo poniendo todos los stickers porque pues a mí me encanta me fascina y así ya me voy la cámara otra vez los tengo acá aquí los aquí tengo los esto es para abrir y cerrar las botellitas y hacer las mezclas aquí tengo estoy poniendo todos los stickers y yo creo que aquí puse los nuevos así estos son de de otra colección pero aquí los voy metiendo los voy metiendo y ahora no ahorita no los voy a arrancar pero si yo los vienen aquí como precortados y uno los incluye allá y bueno ahí me voy haciendo mis stickers para cuando tengo que hacer este así una mezcla entonces es más fácil o si uno quiere igual utilizarlos acá en los frasquitos pequeños y andar en este llavarito las mezclitas o andar los aceititos así en pequeño para andarlos en el bolso o la cartera el maletín y el bulto bueno ahí los tengo guardados y bueno es lo que me encanta a mí de los kits de inscripción sinceramente y esto bueno ahí estaría escaneando los códigos para mirar que es lo que trae bueno ok esta hoja esta viene vacío estas hojas yo lo que hago es este reciclarlas digamos esto se me hizo un regalo de agua en el baño por ejemplo entonces como ya nosotros no estamos inscritos a recibir papel periódico antes uno utilizaba el papel periódico para ponerlo al piso cuando hay un regalo de agua o algo así o para limpiar las ventanas utilizamos papel periódico y tallamos este papel es buenísimo para eso para uno le echa el spray de los vidrios y para secar este está bueno para limpiar para limpiar usualmente yo lo que hago es cuando se me hace un regalo de agua le pongo primero esto y después dejo que se absorba lo boto y después ya pasó el palo piso y es como más como el trapo seco por decirlo así bueno este es el aceite de coco fraccionado es parte de ese kit los doblaré y los guardaré porque es la forma que yo utilizo de reciclar el papel porque a veces no tengo a mano el palo piso o está adentro y yo necesito recoger algo rápido rápido en el baño entonces sinceramente he descubierto que me gusta pues guardar estos papeles darles a su uso y después botarlos porque hacer tiempo que tomar la cámara porque estaba como viendo que estaba trabajo y era porque lo había acomodado de cierta forma que fuera la caja y bueno también vienen aunque esto lo pedí aparte esto estos perlas de menta las pedí aparte aquí vienen dos aceites y el de oranja y el de oranja riquísimo el de oranja me da mucha energía en las mañanas cuando voy a ir por el trabajo y viene el frankincense que es el gratuito de este mes por la compra de 200 puntos eso eso es gratis para las personas que estamos inscritas para los clientes no es gratis sólo 6 si se inscriben en el equipo de uno pero es no siempre tenemos es como en diciembre y a veces en enero si todavía quedan extienden la promoción pero si una persona quiere adquirirlo pues si pagar el precio normal que está en el sistema es más puedo fijarme para ver en cuanto está les digo y les digo les digo pero ese frankincense está muy rico déjenme para buscar acá ok no me estoy mirando es como incienso que se busca ok si ya estaba buscando pero están que siendo y es como incienso que se busca y en este caso bueno todos estos productos son los que tienen en el incienso pero al que me interesa ver es este que está ahí aquí está aquí están este incienso lo que se conoce como el rey de los inciensos ah bueno sí es uno de los más apreciados y ofrece beneficios extraordinarios para la salud bueno aparte de que están en el nuevo testamento y los babilónicos y asirios quemaban incienso en ceremonias religiosas y los egipcios antiguos utilizaban la resina para todo desde perfumería hasta ungüentos para aliviar la piel es calmante embellecedor y bueno tiene un montón de beneficios acá en la aplicación lo que hacen es como poner un pequeño resumen pero realmente en internet se encuentra un poco más este incienso en sí esta botellita al público el rey de los inciensos esta botellita al público cuesta sesenta y siete mil ochocientos sesenta y siete colones y en dólar en bueno en dólares aproximadamente con como setenta y dos dólares punto cinco el vp yo he visto como que es el precio aproximado que tienen y es el valor de punto cinco está rica pero es el valor aproximado que se puede encontrar en eeuu o aproximadamente la conversión y para uno que es este en consultor este es el precio 50 mil 900 colones y esto pues esto venía gratuito por la compra de eso o sea por doscientos puntos venía esto gratis entonces realmente si valía la pena no hacer el lrp por cien puntos sino que por doscientos viene con este gratis que pues obviamente menos yo que yo no voy a pagar ese cincuenta mil colones por esto si rinde montones y es buenísimo vera entonces y porque es el de cincuenta mililitros también está en la versión pequeña yo no me acuerdo cómo fue que obtuve este que es la versión chiquita la versión chiquita no recuerdo cuánto es sin cincuenta son cinco cinco mililitros pero digamos si uno divide el monto por la cantidad mililitros o por la cantidad de gotitas es bastante el precio así en cinco mililitros es más caro que el precio por mililitro de quince mililitros o sea realmente yo les recomiendo siempre 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 que puedan comprar este el de quince mililitros aunque se paga un poquito más pero digamos ustedes agarra toman el monto y lo de bien entre la cantidad de cantidad de mililitros van a ver que y lo comparan con el monto con el de cinco mililitros van a ver que el mililitro de esta botellita es más económica que el de esta otra botellita y igual con todos los demás aceites que son este así de otros fragancias otros otro tipo de aceites igual siempre siempre este aunque se pague un poquito más viene siendo la relación más económica que la relación en pequeñito aunque otra vez es solamente hay la versión miniatura entonces pero sí sí les digo o sea que realmente sí vale la pena eso a ver entonces digamos por ejemplo si yo quiero saber para qué es el incienso y lo voy a apostar aquí en internet voy a poner en vez de frank en vez de activo voy a poner incienso voy a aprovechar que tengo el celular de este lado para escribir frank incienso bueno y mira voy escribiendo frank y sin y ya me está escribiendo todo entonces yo lo pongo en español igual digamos aquí estoy con imágenes pero en todos me puede salir el pdf bueno aquí está en la página de costa rica pero a veces tiene el pdf ahora aquí está el pdf descargable y ya viene como toda la descripción de una explicación más detallada del aceite yo usualmente como ya le digo me gusta ir aquí en imágenes y buscar dónde vienen los usos este tipo de imágenes me encantan montones porque son los que yo tomo de referencia me sirve para la piel maltratada el enfoque saca cicatrices acné y arrugas heridas golpes y deficiencias inmunológicas respiración débil hay desorden hormonal del balance de tiroides tensión estrés problemas digestivos fatiga crónica transitorios mensuales mentales de epilepsia poca concentración problemas de confianza al neurismo con concusión y se puede combinar con cualquiera de estos y también sirve y sus propiedades son para promover la salud celular regenerador antiséptico antiinflamatorio antibacterial analgético digestivo sedante balance hormonal revitalizante eleva las defensas el bienestar neurológico desintoxicante potencia los beneficios de los aceites con los que se combina es que lo abrí muy rápido lo leo muy rápido pero usualmente si me gusta y bueno también hay diferentes formas que que hay muchas guías digamos aquí ajá y se coloca cinco a seis gotas en tu difusor para mantener la salud de la familia se puede aplicar en las plantas de los pies para promover sentimientos de relajación para equilibrar el estado de ánimo toma una o dos gotas en la cápsula vegetal para apoyar la función celular saludable y aplicar una o dos gotas en la zona deseada diluye con el aceite fraccionado de que sería este y de coco de otra para minimizar cualquier sensibilidad en la piel esto sí sí que sí es mejor utilizarlo este combinado hay muchos que se pueden utilizar directo pero este es uno de los que es preferiblemente así el comida hay otro tipo de infogramas como este y dice con cuáles se puede este mezclar hay mucha información pues en internet esta es otra de las que me encanta muchísimo está esta imagen porque viene como la descripción o sea parte de las subtítulos viene una descripción en cada una entonces con cada uno de los aceites yo es lo que yo recomiendo y es lo que yo muchas veces he realizado y también pues hay así tipos personas que están dedicados pues a escribir un poquito más cómo se usa qué es lo que se tiene que hacer ahora mira es tiene como que evitar no mentiras que contiene y se viene como propiedades y así es yo por lo particular prefiero buscarlo así en internet y ver qué hay qué descripciones hay igual se puede encontrar en otros idiomas si se quisiera buscar yo lo que hago es que poner pongo el tipo de aceite el duterra y le pongo español igual pueden ponerle portugués ingles y así bueno sigamos perdón perdón se me puso la seca la garganta se que ya es que te tomé un poquito de agua entonces esto está genial porque entonces ahora este grande lo puedo sustituir en mi cajita bueno y ok perfecto bien yo tengo acá los que son para el aromatojo y yo había puesto aquí este balance en rulón pero ahora que tengo ya el balance en 15 mililitros entonces ya lo puedo poner acá y sustituirlo entonces ahora sí tengo mi kit de aromatojo o sea yo no compré el kit de aromatojo completo sino que he ido armándolo con estos niños yo sé que este es el paso 1 este es el paso 2 y el paso 1 es balance y la banda siempre siempre se utilizan con el aceite fraccionado y el aceite fraccionado eso sí para hacer la técnica y es pues lo mejor y eso se lo podría explicar más adelante en un vídeo y bueno aparte que estoy recibiendo el curso apenas entonces bueno sé que este y este es paso 1 el balance y la banda y el tri y on guard es otro aromatojo y franquiciens es el paso 3 y el huey orange y el peper mil es el paso 4 pues ya que están mis preferidos para el aceite personalizado aquí están entonces yo no tengo que estar abriendo uno y uno y uno sino que ya aquí los tengo y los tengo con el aceite del o sea se le echan digamos hay este que es la base y le echo tres gotas este que es el término medio le echo dos gotas y una gota de esta y después el aceite fraccionado entonces este es el que yo ando y me gusta muchísimo cuando se me gaste pues lo vuelvo a rellenar ya tengo ahí los aceites y ahí lo cuarto ok vamos a ver y entonces este que es el chiquito este ya lo puedo pues andar en el bolso por cualquier emergencia o algo así que necesite bueno los papeles estos van para un lado y ven miren a mí eso que me encanta ponerles stickers aunque este es el rolón y está pues acostada pero igual si lo pusiera todos los rolón que tengo en una cajita pues me queda más fácil para verlo por encima bueno aquí vienen otros dos aceites que ya se me olvidó ah bueno entonces el cero no el adaptive ajá aquí está el adaptive el que estábamos viendo ahorita que les mostré de ejemplo que es parte del kit y ah bueno el balance porque vienen del balance mmm bueno después revisaré bien el pedido y la orden y vamos a ver este serenity y este es el el terra terra si ay este me cuesta pronunciar yo sé digamos vamos a ok yo creo que lo pedí ah bueno si este lo pedí porque estaba con 10% descuento entonces el kit viene así con este y voy a sacarlo de acá viene con este y cuál fue el que les mostré sería el creo que era el balance a ver porque ahorita lo ahorita lo lo mostré lo mostré vamos a ver vamos a ver ok sí ok entonces no 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 sé este aquí está el orange será este así lo que entonces es el orange este no es de acá el orange el serenity y el balance que lo volví a meter este 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 y esto que esto es parte del kit este es el kit de ánimo es bienestar para el ánimo ese es el kit y después este es el otro que compré que adquirí ok deja ya que voy a poner esto más para acá ok ahí están más cerquita para que lo miren estos son los que forman parte del kit de ánimo y estos esto así en grupo el precio ok el precio del kit de inscripción es al precio de público son 119 mil 867 pero para un consultor nuevo serían 89 mil 900 que son 105 puntos eso para poderse inscribir parte del equipo de oterra hay otros kits con otro precio otro valor pero digamos eso si ustedes gustan me pueden inscribir por aparte en la cajita de descripción están los datos para conectarse conmigo con mujer costa rica en instagram y ahí está abajo en la que te descripción el enlace le hacen clic y se pueden comunicar conmigo y me dice que quieren inscribirse en doterra porque realmente tiene muchos beneficios y ahorita es que no va a entrar a la descripción de cada uno tal vez más adelante lo haga ahora este que es el no siempre vienen con plástico esta vez este vine así pero otras veces yo he visto estos no vienen con un plástico si no vienen con acá con un un como se llama una descripción pero bueno este vino así y tiene el protector solar es para el rostro y el cuerpo es de está 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 viendo la descripción de esto que no llegó en el correo electrónico y déjeme ver si tengo aquí la mano porque me llamó mucho la atención la descripción que hacen de eso eso es un producto nuevo por eso voy a leerlo dice y me llama mucho la atención dice loción protección solar de amplio espectro hecha a base de minerales brinda una suma brinda una suma de beneficios para que su piel luzca luzca tan joven y luminosa como se siente formulada con óxido de signo nano la loción de terra azul cara y cuerpo protector solar mineral con factor de protección 30 brinda una protección ligera para los rayos contra los rayos uva y uvp mientras que los ingredientes mientras que los ingredientes de origen vegetal como la sábila el aceite de semilla de frambuesa la vitamina e y los aceites esenciales hidratan la piel de pieza cabeza y no ocupará arrecifes de coral y apto para veganos eso me llamó muchísimo la atención y que no contiene para venos y esta palabra que no sé que como se pronuncia para tal actos algo así o que si ven zona fragancias sintéticas tienen las instrucciones y pues es como ponerse en el en el cuerpo y el rostro 15 minutos antes de la exposición de sol y luego volverlo a aplicar cada dos horas es muy bueno y bueno en la descripción que les puse y proporciona protección solar resistente al agua hasta por 80 minutos es para una hora y 30 eso es lo que explica acá y bueno este es uno de los productos nuevos que tiene do terra y me viene súper bien para el cuerpo este es el corrector x que es un tratamiento calmante tiene sus indicaciones y todo eso yo ahorita no voy a entrar en la descripción como le digo de cada uno de estos porque se lleva su su rato lleva su tiempo con la descripción de cada uno y y realmente si me pongo a ver duro mucho yo estoy bien perfecto viene el derecho que es contra los mosquitos y para qué protección de los mosquitos y está formulado de tal manera que no afecte este el medio ambiente entonces uno se lo puede echar en la piel cuando uno anda pues de paseo si va alguna parte donde sabe uno que va a ver mosquitos y es está bien yo creo que tienen otros otros pulsos más pero eso sería como buscarlo en internet que que tienen y es bueno este es el hogar el sanitario ni es es uno que yo utilizo desde antes de la pandemia y lo utilizaba y yo sé con mucho más razón durante la pandemia era buenísimo porque no se le echaba las mascarillas para desinfectar y también y pues la piel de uno viene la banda que bueno en rolón y eso es muy bueno es también es un calmante y sirve para cuando uno tiene el periodo de que quiere uno dormir y descansar este lavando es muy bueno y ya viene ya en la mezcla esto este lavanda viene existe en los envases así que son este los aceites esenciales pero ese ya viene con el coco fraccionado de hecho ya viene la mezcla de eso y es como ya se puede utilizar directamente sin tener que mezclar con aceite igual o sea los aceites así se pueden utilizar puros pero ya les digo con aceite fraccionado es mejor porque rinde más vienen las perlas de menta que es bueno porque cada una de estas tiene media cuota de aceite de menta y uno se la puede ingerir directamente y igual estas que son de hongar que son las las de hongar que también es protección y la descripción de eso está en el en el ya no vieron más y que está y tiene un escucho muy suavecito y esponjadito por cierto muy protector muy gruesito ok esto es parte de este otro este otro kit este kit voy a mirar rápidamente si puedo ver cuánto cuánto vale este kit porque es muy bueno aquí en costa rica vamos a ver qué es eso sería un kit de salva tantas no tiene ese nombre ese es un kit el kit nuevo el de respiración no es el kit respiratorio no es a ver yo pensaba que era el kit respiratorio pero no es el respiratorio este es listo para todo aquí está este kit es el kit listo para todo y se para cualquier aventura en el verano y al precio al público es de 93 mil 470 y para uno que es consultor en el botella están 70 mil 100 y aproximadamente en dólares son como 80.5 dólares este el precio del precio de un precio público puesto creo que es más es que no se ahorita el tipo cambio está en 530 más o menos que sube y baja yo uso no lo uso mucho pero ahí pues alguien la conversión y él sale lo que sí es que ese sería digamos miren que realmente trae bastantes productos y a precio público del 93 a 70 estoy economizando me 23 colón 23 mil colones 23 mil 300 por eso es que les digo que es mejor pues inscribirse porque uno se ahorra ese que es 20 o 25 por ciento algo así lo que hay entre eso y eso y pues ya si uno quiere venderlo al público pues ese precio pues varía incluso bueno este es para mí y yo todos este es el único que tengo repitido y este pero los demás a este también lo tengo pero los demás no los tengo pero si yo quisiera puedo venderlos por separado y ahí me tengo un beneficio un poquito mayor que les iba a decir ahora que viene la descripción de los productos y digamos por ejemplo quisiera ver un poco más sobre correct x yo le hago acá en la aplicación si me las uñas las permiten si abre bueno en teoría uno le hace clic ahí debería de abrirle pero no lo está haciendo entonces yo lo que hago es que le copio y entonces me vengo acá y aquí le doy pegar y y aquí ya si sale la información del correct x y para qué sirve que es lo que contiene y una breve descripción el monto unitario y así así con cada uno de los artículos y igual se puede buscar por internet entonces pues esto fue mi compra estos dos kit y así venía que se me hicieron este este es decir recuerdo que lo compré o sea este estaba con 10% descuento ese sí lo compré de precio normal para poder ajustar los 200 puntos y creo que venía este verdad el de menta creo si si no lo saqué de acá sí creo que sí creo que que venía aunque aunque este de permín venía yo me cobraron la inscripción del mes la inscripción anual y entonces ellos lo compran lo cambian por alguno de los aceites entonces este que vale aproximadamente lo que valen si la inscripción entonces digamos que viene como gratis pero están dando el producto se anote la inscripción anual sí si la cobran la registran pero igual te mandan un aceite gratis gratuito anualmente entonces pues viene también bien entonces es como que si lo hubiera comprado y la inscripción digamos el el monto anual gratis en cierta forma pero te lo reemplazan por un un producto este me vino de más entonces pues esto sería todo de esta comprita de edoterra y prácticamente rápidamente les hable sobre el emprendimiento si quieren más información pueden contactarme por mensaje de texto no por mensaje de texto no ya perdón es que pasó el bus y me interesa por mensaje privado y allá abajo en la cajita de descripción está el instagram mujer costa rica y y eso está el enlace nada más para que le hagan clic y me llegan directamente al instagram y contacten si quieren inscribirse o si quieren saber un poco más de los productos para consumo aquí en costa rica o si son de otro país también se pueden inscribir y les puedo guiar en el proceso ese y de saber más información entonces pues esto sería todo con respecto a esta compra y parte pues de mi emprendimiento y bueno eso sería todo dios me los contenidos bendiciendo bye